Muy buen día niños, ¿cómo están? Hoy vamos a realizar en nuestro querido curso de química lo que es el tema de iones monoatómicos, ¿sí? Con tu profesor es siempre Santiago Mangra. Empezamos bien. Vamos a ver acá los iones, ¿sí? ¿Qué son los iones? Dice, son átomos que pierden ojo y ganan electrones. Además, va a haber dos tipos de anión y va a ser el catión, ya que digamos simboliza el más, pero a la vez va a perder electrones. A eso se le llama oxidación. El otro se va a llamar anión, ¿sí? Y su símbolo va a ser menos, pero ojo, va a ganar electrones. Te digo, ¿cómo es esto? Ya acá dice, iones son, esto es lo que he sacado desde el libro, que me parece muy interesante, lo mapa con software es más hermoso, más resumido. Dice, iones son átomos con carga, ya, muy bien. Y esos átomos de carga puede ser, ojo, el catión, sí, catión, acuérdate de que es positivo, sí, acuérdate de la T más, hay una cruz que es más, ¿sí? Cationes dice, ¿cuándo pierden electrones va a haber oxidación? Su carga, obviamente, se cargan positivamente. Y acá el otro puede ser los aniones, ¿sí? Cuando dice, gana electrones. A eso se le llama reducción, se carga, digamos, negativamente. Vamos a ver acá, fíjate, ¿sí? En la oxidación, en la oxidación, sí, estos van a perder sus electrones, ¿sí? Digamos, va a dar este electrón al otro lado, ¿sí? Eso va a ser oxidación cuando pierde electrones, ¿sí? Ya, por lo general, el más, digamos, tiende a perder, ¿sí? Acá, por ejemplo, lo que es reducción, ¿sí? Va a tomar ese electrón que pasó de este, digamos, de este átomo al otro átomo, ¿sí? Por lo tanto, va a ganar electrones, ¿sí? Acuérdate, entonces, oxidación, pierde, reducción, gana, ¿sí? Muy bien, sigamos. Tipos de iones. Va a haber cation, ¿sí? O va a ser su ion positivo, ¿sí? Acá tenemos, ojo, lo que es nuestra fórmula, ¿sí? Nuestra querida, digamos, representación de un ion, ¿sí? Voy a poner el puntito rojo, no lo puedo ver, para que pueda, me suele ser mejor, a ver, acá. Acá, por ejemplo, tenemos lo que es la representación de un ion, ¿sí? Acá ya sabes la A, que es mi masa atómica, Z, número atómico, N, que son neutrones, y acá Q, que son, digamos, la carga, ¿no? La carga, pero en este caso, como estamos hablando del cation, obviamente, el símbolo será masa. Pero, ojo, ojo, a la hora de realizar, o de, digamos, hacer los ejercicios de buscar el electrón, ¿sí? Digamos, de esa carga, de este, digamos, átomo o elemento, ya, se va a hacer, ojo, Z, que es, ¿qué cosa me dicen los protones? Menos, ojo, menos, menos la carga que tenga, ¿sí? Acuérdate, ¿sí? Lo que es más, para lo que es, si le damos la fórmula, va a ser menos, menos, ¿sí? Acá, por ejemplo, vamos a tener ese aluminio, acá 13, este lado, acuérdate que Z, que son los protones, o número atómico, ¿sí? Listo, acá, ojo, cuando está así normal, así normal, 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 no hay nada acá, como tú podrás observar, no hay nada, se le va a decir que es, digamos, un átomo neutro, ¿sí? Cuando es neutro, acuérdate por la regla del PES, ¿sí? Tanto protones, electrones, incluso, los números, digamos, atómico, va a valer lo mismo, ¿no? Vale lo mismo, entonces sería 13, acá también serían, entonces, los electrones 13, pero, ojo, cuando ya tiene acá una carga, sea una carga, en este caso es un catión, porque tiene símbolo positivo, ahí sí va a ser diferente, ojo, los protones, obviamente, sigue normal, ¿no? Que es 13, o el número atómico, pero en los electrones ya no, ya no va a cambiar, ¿qué pones? Vas a poner, digamos, Z, o lo que son protones, ¿sí? 13, pero en este caso será menos, acuérdate, más, a la hora de hacerle, digamos, este, el ejercicio será menos, entonces sería 13 menos 3, ¿sí? 10. A este 3 también se le conoce como catión trivalente, trivalente, ¿sí? Tri de 3, pues, ¿sí? Y el valente, obviamente, viene de lo que es también valencia, acuérdate, ¿sí? Ahora vamos a lo que es al anión llamado ión negativo, ¿no? Acá vas a ver, digamos, en la representación de un ión, ¿sí? Acá la carga es negativa, ¿sí? La carga negativa, pero ojo, a la hora de buscar, digamos, de encontrar lo que son los electrones, será Z, o sea, el número atómico, más, ¿sí? Más, más, digamos, lo que es acá, ¿no? Acá ejemplo, por ejemplo, acá tenemos lo que es el cloro, ¿sí? Acá tenemos que es un número atómico de siete, como no hay nada acá, yo deduzco que es un átomo neutro, y entonces diré, pues, ¿no? Por la regla del PES, igual que el otro, que protones, electrones, y, digamos, el número atómico vale lo mismo, entonces, por eso es acá diecisiete, diecisiete, pero cuando ya acá te pone una carga, ojo, te pone una carga, en este caso es un anión, digamos, un anión monovalente, que es el mono uno, ¿te acuerdas? Monovalente uno menos uno, ¿sí? Entonces, tú vas a poner Z, acuérdate que siempre se va a hacer a Z, digamos, ya, que es el, digamos, este número atómico, ¿sí? Acá sea, diecisiete, en este caso sería más, ¿sí? Más al revés, más, ¿sí? Liste, más, entonces sería más uno, igual, obviamente, a dieciocho, ¿sí? Por eso es que se dice que los aniones nacen ganan, ¿no? Y el catión pierde, ¿ves? Porque pierde, porque menos, ¿sí? Le quita. Muy bien, sigamos. Problemas. Vamos a ver acá, ¿sí? Acá dice notación, nos dan, digamos, lo que es el elemento calcio, su masa atómica, es atómica, carga, ¿sí? Vamos a ver. Masa atómica, ya sabes, ah, no es cierta, es cuarenta. Z será su, digamos, su número atómico, ¿verdad? Sí, o protones. Entonces, pondremos acá, es veinte. Acuérdate que Z igual protones, ¿no? Entonces, igual veinte. Acá neutrones, ojo, la resta, ¿no? Cuarenta menos veinte, ya te sale veinte. Ahora, en lo que son electrones, ¿qué vas a hacer? Vas a agarrar Z, sí, Z que es número atómico, ¿sí? Vas a poner esto, ¿no? Sí, ojo, acuérdate si es más, ¿cómo lo vas a hacer en lo que es el ejercicio o en la formulación con menos, ¿no? Entonces vas a poner veinte menos dos sería ocho. Entonces, acá tendría dieciocho electrones. Vamos con el argón. Su masa atómica, ¿cuánto es? Cuarenta, ¿verdad? Ahí está. Y su número atómico, dieciocho, ahí está. Acuérdate que este, digamos, Z es igual a, digamos, número de protones, por lo tanto, también valdrá dieciocho. Ahora neutrones, simplemente restas, ¿no? Restas. Cuarenta menos dieciocho, ¿listo? ¿Cuánto te sale? Ahí está, ¿no? Y ojo, acá lo que son los, digamos, electrones dieciocho, ¿por qué? Porque es un átomo neutro, ¿no? No hay nada acá, ¿sí? Entonces, es igual, ¿no? Por la regla del PES, pues, obviamente, también va a valer lo mismo, ¿no? Por eso, dieciocho acá, dieciocho acá y dieciocho acá. Vamos acá con el bromo, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos este, su masa atómica, tú sabes si es ochenta, su número atómico treinta y cinco, ¿sí? También protones es igual a treinta y cinco. Neutrones, simplemente restas estos dos, ¿no? Masa con número atómico y te va a dar lo que es cuarenta y cinco. Ahora, para los electrones, acuérdate, si es más, le restas a lo que es Z, ¿sí? Le restas, ¿qué será? ¿Qué es el número atómico, ¿verdad? Treinta y cinco menos cinco es igual a treinta. Vamos ahora acá con el azufre, ¿sí? Entonces, verás acá que es treinta y dos, treinta y dos. Acá, su masa atómica, ¿sí? Número atómico es dieciséis, ¿no? Eso ya sabes. Por protones igual dieciséis. Neutrones, acuérdate, restas treinta y dos menos dieciséis. Obviamente te salió dieciséis, ¿verdad? Ahora, lo que son los electrones, acuérdate que acá es negativo. Si es negativo, ¿cómo le hace la fórmula? Pues sí. Y bueno, sería dieciséis más dos, ¿no? Entonces sería ahí dieciocho. Ahora vamos con el flúor. Tiene masa atómica diecinueve. Será el número atómico será nueve. Ya, el protón es igual también nueve, acuérdate, ¿sí? Son iguales. Y los neutrones tienen que ser la resta, ¿no? Diecinueve menos nueve, ¿no? Entonces eso te saldrá diez, ¿sí? Muy bien. Ahora, acuérdate esto de acá, ¿sí? Acuérdate que estos suman, sí suman. Por eso te sale acá diez. Muy bien, sigamos. Vamos a ver ahora algunos ejercicios. Dice, calcula la suma de protones, electrones y, digamos, el elemento neutro del siguiente ion, ¿sí? Entonces yo tengo que ver acá, ¿sí? ¿Qué primero busco? ¿Qué primero tengo? Tengo los neutrones, ¿no es cierto? Acá hay treinta, entonces pongo los neutrones. Treinta. Voy poniendo los datos. Ahora, ¿qué más? Necesito, ojo, para hallar los electrones, necesito hallar lo que son zeta o número atómico. ¿Cómo hago eso? Mis restos, ¿no? Restos cincuenta y seis menos treinta para que me den los protones. Sería veintiséis. Ahora sí, una vez que ya haya esto, voy a hacerlo, ¿cierto? Que es mis zeta, o sea, protones. Acá será más o menos. Menos. Menos trece. ¿No? Acuérdame de eso de acá, de lo que son su formulita, menos. Si es más, ojo, ojo en la formulita será menos. Entonces, hago la resta y me sale que los electrones son veintitrés. Pero acá te pide, ojo, la suma. La suma, entonces sumas veintiséis, más veintitrés, más treinta, ¿no? Dándote como resultado setenta. Sigamos. Entonces, calcula A, que es más atómica, número de protones, número de electrones y número, digamos, este, de neutrón. Dice de un catión. Catión. Acuérdate, catión es más. Divalente es dos, o sea, más dos. Con dieciocho electrones y veinte neutrones, ¿no? Entonces, hay que colocar los datos que nos están dando. Primero vamos a ver con el catión, ¿sí? Que es más dos, porque nos está diciendo cationes más dos. Con dieciocho electrones, acá, acá los neutrones pongo, porque acá vamos a decir que los neutrones vienen los dieciocho electrones, ¿sí? A partir de ello tengo que hallar los demás. Entonces, acá puedo hallar lo que es los protones. ¿Cómo hago, Miss? Acuérdate, acuérdate de esta formulita, ¿sí? Entonces, simplemente reemplazas, ¿no? Los electrones dieciocho es igual a Z menos, obviamente, la carga. La carga es dos, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto te sale Z? Te sale veinte, ¿no es cierto? Listo. Ahora acá, entonces, vas a poner, ¿cuánto valen los protones? Veinte. Listo. Entonces, ya sabes. Ahora, para hallar lo que es la masa atómica, sumas, pues, ¿no? Protones más neutrones, ¿cuánto te va a dar? Ya, cuarenta. Listo. Ya encontramos lo que es la masa, protones, electrones y neutrones. Son todo. Ya está. Listo. Vamos con otro. Dice, determine el número de electrones de los siguientes, ¿no? Electrones. Entonces, para esto, obviamente, primero tengo que hallar Z, ¿verdad? Z, que es los protones, ¿no es cierto? Entonces, primero hago, ¿qué hago? Mis Z, ¿no? Es igual a treinta y cinco menos dieciocho. Resto, resto. La masa con los neutrones. Resto y me sale diecisiete. Ahora sí, con ello, recién voy a hallar lo que son los electrones, ¿no? Entonces, los electrones será, ojo, diecisiete. Si acá es menos, en la formulación será positivo, ¿verdad? Más uno. Será dieciocho. Igual acá lo mismo. Primero tengo que hallar Z, que es el número atómico. Entonces, digamos, para Z ya haré, restando, veintitrés menos doce, ¿sí? ¿Cuánto me sale once? Ahora, ese once, recién estoy oyendo lo que son los electrones, pero, pues, no, E de electrones es igual a once menos uno, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso me saldrá diez. Igual manera acá, ¿sí? Igual manera, ¿sí? Ahí hay un Z, número de los protones, también. Cinco y cinco es igual, perdón, menos treinta es igual a veinticinco. Ahora, ese veinticinco, ya lo voy a reemplazar para ya los electrones, sería menos cinco, ¿verdad? Acuérdate, si es más, es menos, bien, sería veinte. Y ya está. Vamos acá. Me dice lo siguiente. Un cation, dice monovalente, cation monovalente, que tiene que ser positivo, mono uno, o sea, más uno, ¿sí? Posee doce neutrones y veintitrés, digamos, E. Acá me taparon ahí, veintitrés. Como número másico, ¿sí? Másico, número másico también se le dice, digamos, a la masa, ¿verdad? Acá determina el número de protones y electrones de dicho átomo. Listo. Pongo acá mi resolución, ¿sí? Acá pongo resolución, pongo mi E, ¿sí? Y empiezo a poner los datos que me dan. Posee doce, ¿qué? Primero, ¿qué es? Un cation monovalente, te dije, es más uno, ¿verdad? Acá ese cation monovalente es más uno, ¿sí? Posee doce neutrones, pongo los doce neutrones y veintitrés número másico. Arriba, ¿verdad? Veintitrés número másico. Entonces, yo tengo que hallar Z, ¿verdad? Estaría acá Z. Dicen determina el número de protones y electrones. Entonces, primero voy a hallar lo que son protones, que es igual a Z. Entonces, será veintitrés menos doce, será once. Ahora sí, recién voy a hallar lo que es, digamos, los electrones, porque es simplemente Z, ¿no? Z, en este caso, como es más, sería menos, ¿verdad? Entonces, sería once menos uno, sería diez. Y listo. Ya está, ya encontré. Entonces, ponemos y marcamos la respuesta, ¿sí? Acuérdate que primero te pide el número de protones y luego electrones, por eso sería once y luego diez, ¿sí? Listo, sigo. Ahí dice el número atómico de Y, si ambas especies, o sea, X menos uno y Y más dos, ¿no cierto? Tiene el mismo número de electrones. Además, se sabe que Z dice del átomo X es diecisiete, ¿sí? Vamos a ver. Pongo mi resolución, ¿sí? Pongo X menos uno, como está ahí, y voy a poner Y más dos, ¿verdad? Listo. Entonces, una vez que he puesto así, voy a poner lo que me dice. Que dice, Miss, ajá, me pide hallar Z de Y, ¿sí? Me pide hallar Z de Y, o sea, digamos, el número de protones. Entonces, yo, y otra cosa más me dice, otra cosa más dice, tienen el mismo número de electrones, o sea, los electrones de X es igual a los electrones de Y, ¿sí? Y, pero acá me da otro dato más. Dice que X, digamos, el Z, o sea, Z de X vale diecisiete. Ajá. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Voy a hacer de X. Hago X. Entonces, los electrones de X es diecisiete más uno, ¿verdad? Si es menos, es uno, no sería dieciocho. Ajá. Ya como ya encontré, ahora voy a hallar los electrones de Y. Y simplemente pongo, pues, ¿no? Y, los electrones de Y es X menos dos, pero ojo, no sé X, ¿no es cierto? No se le pongo un X, porque no sé. Entonces, voy ahora sí a usar este dato que me ha dado. ¿Qué hago? Los igualo, ¿verdad? Dieciocho es igual a X menos dos, lo cual me sale X y si van veinte. ¿Sí? Y coloco en respuesta. Lo que se determina el valor del número de electrones del ión, dice X menos uno, si posee cincuenta y neutrones. Pongo en mi resolución. ¿Sí? Muy bien. Neutrones, apárate, para llenar los neutrones es restar, ¿no es cierto? Restar la masa con número, ¿verdad? Número atómico. ¿Sí? Entonces, simplemente reemplazo. Dicen, los neutrones valen cincuenta. Reemplazo, ¿cuánto vale A? A más uno. Bueno, reemplazo menos, reemplazo Z, ¿cuánto es? A sobre dos. ¿Listo? Hago el despeje, ¿sí? Donde me va a quedar que A sobre dos es cuarenta y nueve. ¿Por qué no lo hacen? Ahorita te digo por qué, porque me conviene. ¿Sí? Porque acá Z, ¿cuánto es? A sobre dos, ¿verdad? Entonces, ¿Z cuánto vale cuarenta y nueve? Y está así. Ahora sigo. Ahora sí sigo. Entonces, ahora sí voy a hallar los electrones, ¿sí? Digo, el despeje es cuarenta y nueve. Cuarenta y nueve, ojo, más uno. Acuérdate que es menos, sería más cincuenta. ¿Sí? Y ya está. Encontré la respuesta. Ya está, chiquis. Sí, eso es todo. Muchas gracias por tu atención. Y conmigo será hasta la próxima oportunidad. ¿Sí? Nos vemos. Bye, bye.